y ya estamos en vivo bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que se van conectando en este en vivo post partido por acá por allá en Argentina me imagino que han de estar muy contentos y bueno quien sabe como van a estar los espectadores de aquella latitud del mundo ojalá que después de ah mira, se cortó del partido si si pueden verlo bien las personas que que se estén conectando te estás cortando un poco tú Sergio ah, se cortó un poco ¿no Juan? sí, un poco sí ok bien esperamos pues de todos modos las personas que estén por ahí por favor ya viendo la transmisión nos digan si la imagen y el sonido está bien para dar inicio damos unos segundos nada más en lo que alguien nos nos corrobora que alguien dé un feedback ¿tuvimos alguno? por acá ya no responde sí, sí, sí este sí, ya está ah, listo nos dice que se ve y se escucha perfecto muchas gracias y un saludo bueno Juan de pues bueno este vamos a claro, claro vamos a iniciar este y es un gusto para nosotros pues estar el día de hoy viernes este ya en el cierre de lo que fue la semana de actividades de celebración de nuestro tercer aniversario de este proyecto que inició hace hace tres años el grupo de venir y bueno este a lo largo de esta semana hemos tenido invitados especiales y hoy hoy cerramos con con broche de oro gracias a todas las personas que están que están sintonizándonos en este momento y bueno siempre aclarar que de todo modo la charla quedará colgada en la página y de ahí evidentemente podrán acceder en cualquier momento ¿no? entonces este peseo la palabra Sergio para que dé la bienvenida al invitado del día de hoy muy bien bueno me permito entonces presentar a nuestro invitado el tema del que nos va a hablar el maestro Jorge Reiter es este ¿qué quiere un psicoanalista acerca del deseo del analista? les platico brevemente sobre él él es psicoanalista estudió en la Universidad de Buenos Aires donde fue docente de la materia de clínica de adultos fue profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas tuvimos también el enorme gusto de traerlo como docente y es docente invitado de la Universidad de la República de Uruguay es el autor del libro Actividad y Psicoanálisis publicó un libro de narrativa de educación sentimental fina fugitivo del lacanismo interesante bien maestro bienvenido muchas gracias por aceptar la invitación super agradecido agradecido y feliz de participar de este festejo de tres años de sostener un proyecto buenísimo que bueno que siga porque siga muchos años más y bueno cuando ustedes me invitaron a hablar me invitaron con esta generosidad me dijeron a que hable de lo que se le antojara hablar y entonces este yo dije bueno quiero hablar del deseo de analista que me parece que es un temón el temón de qué es lo que nos sostiene cada día cuando nos levantamos y nos levantamos en el mejor de los casos con ganas de 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 estar en ese lugar tan especial tan tan loco tan único que es el lugar del analista y bueno miren obviamente lo que yo en el título puse que quiere un analista no que quieren los analistas porque realmente seguramente habrá otras versiones es algo tan complejo lo que nosotros hacemos y involucra una cantidad tan enorme de de ideas de posiciones deseantes de posiciones políticas de compromisos y pertenencias institucionales que seguramente digamos si ustedes invitaran a hablar a distintos analistas del mismo tema van a encontrarse con otras versiones o sea que de verdad vale esto de el deseo de que digamos qué quiere un analista y en realidad más bien digamos voy a dar mi versión que obviamente tampoco la inventé yo solo digamos está vinculada a muchas cosas que que he pensado y he compartido con colegas y que sigo haciéndolo pero no ¿escuchan que hay ruido de bocinas y eso o no se escucha eso? ¿Por qué? No se escucha pero debe hacer una cabaría claro es que esto va a quedar colgado pero en el momento en que está sucediendo en el en el tiempo real acaba de de ganar Argentina el partido a Países Bajos entonces estamos al mismo tiempo con el festejo bueno entonces estaba diciendo digamos no pretendo universalizar mi versión les voy a contar un poco mi versión que ya digo tiene que ver con mi modo de encarnar esa función pero digamos pero al mismo tiempo es producto de como todo pensamiento es producto de 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 un trabajo y de un no sé si el trabajo es la palabra que más me gusta ¿no? pero es producto de cosas que he compartido y de los y tiene que ver con mi propia historia como analista por los lugares que pasé los maestros que tuve los textos que leí el modo en que los leí toda esa complejidad digamos es la que va a dar mi versión ¿no? ahora voy a empezar con Edipo ¿no? voy a decir lo voy a decir de una manera poco provocadora si ustedes quieren porque podría decir que a mi juicio el deseo del analista es un deseo edípico pero no en el sentido que uno estaría tentado escuchar en este contexto digamos dicho por un psicoanalista la palabra edípica sino justamente no de Edipo el que mata al padre y se acuesta mata sin saberlo al padre y se acuesta sin saberlo con la madre sino de el otro aspecto de Edipo ¿no? que es Edipo el descifrador de enigmas y yo digo mi primera versión o una de las que voy a las que fui pensando cuando yo obviamente estuve charlando con ustedes durante toda la semana así que mucho antes de este encuentro yo estaba pensando en esta charla ¿sí? yo creo que un punto importante es que lo que quiere un analista o al menos lo que quiere este analista es descifrar un enigma ¿no? a uno digamos porque cuando alguien nos viene a consultar bueno obviamente es porque hay algo que se le vuelve enigmático de sí mismo y que no logra resolver por sí solo ¿no? y nos viene a consultar con la idea que a veces funciona y a veces y a veces fracasamos obviamente de que podremos ayudarlos a descifrar ese enigma este pero en un enigma bueno miren si ustedes piensan en el momento ese de Dipo cuando descifra el enigma de la esfinge es interesante ¿no? porque se le juega la vida o sea no es solamente no es una cuestión solo de saber ¿no? sino que en eso se le juega la vida yo no diría que es lo mismo para el psicoanalista pero sí en una medida no lo quiero dramatizar de un modo extremo pero en alguna medida sí se juega la vida del paciente no necesariamente en términos de vida o muerte no es que te devora la esfinge o que el analista lo devora pero digamos lo que uno pretende o lo que yo pretendo como analista es que esa persona que viene bueno y que hay cosas en su vida que no están funcionando bueno también diría eso quiero descifrar ese enigma porque quiero que esa vida digamos sea mucho más plena digamos que vamos a decir disfrute de la vida a su modo eso es muy importante ¿no? uno como analista puede decir una cosa una de las que no quiere no quiere es decirle al otro cómo tiene que vivir ¿no? o sea no tiene una posición de predicador por ejemplo uno como analista no es un predicador no le está diciendo lo digo porque hay otras maneras de pensar la psicoterapia que sí se parecen más a la del predicador ¿no? en cambio el analista a mi modo de ver es un descifrador de enigmas lo cual implica ¿no? que algo que a mí me pasa mucho y es algo que disfruto pero disfruto de ese modo paradojal de ciertos disfrutes que es yo diría que es una posición muy vertiginosa digo hay algo de vértigo imagínense el momento en que la esfinge le plantea el enigma a Edipo ese momento antes de que él encuentre el modo de resolver la pregunta y donde se le estaba jugando la vida digamos a nosotros no es exactamente la vida pero se juegan cosas muy valiosas ¿no? yo diría yo creo que como analista uno a veces tiene la conciencia de que tiene una oportunidad única o sea no digo que sea la única oportunidad para esa persona porque a veces un análisis falla y otro puede buscar otro analista u otro modo u otro camino pero esa oportunidad es única ¿no? entonces uno recibe un paciente o esto es algo que también me pasa a veces en un espacio que estoy apreciando muchísimo últimamente que es el de las supervisiones ¿no? o recibe un paciente o viene alguien y trae algún caso de supervisión y yo enseguida siento ese vértigo de decir de ¿podré resolver esto? porque de verdad y eso también creo que tiene mucho que ver con la posición del analista nunca está garantizado porque a mi modo de ver y me parece que eso es muy importante el psicoanálisis no es la aplicación de un saber entonces uno se encuentra ante un enigma y tiene algunas técnicas muy importantes por cierto de que están en la base digamos de cierta teorización que nos sostiene que nos permiten abrir un juego y en ese juego tal vez entre analista y analizante o entre supervisor y supervisante si le damos juego a eso que es no sé ahora me sale decir así capaz que exagero pero voy a exagerar el gran invento de Freud que es la asociación libre ¿no? lo dejamos como para para pensar pero lo que es seguro es que la base del análisis es la asociación libre o sea al punto que si no hay asociación libre si hay algo que impide la asociación libre no digamos la posibilidad de análisis desaparece a ver ejemplos que se que se me ocurren ¿no? a ver ejemplos cercanos al por ejemplo a los temas que yo trabajé en el libro que mencionó Sergio si en una institución esto y esto ha pasado y pasa aunque parezca increíble ¿no? un analista para bueno acá estamos metiendo complicaciones adicionales ¿no? un analista vamos no vamos a plantear los temas un analizante que quiere ser reconocido como psicoanalista para obtener el reconocimiento institucional en su análisis debe no decir que es gay ya está no hay posibilidad de análisis no va a haber análisis o sea yo lo firmo no va a haber análisis porque una vez que Freud lo dice de un modo muy lindo ¿no? dice que una vez que hay un lugar él lo compite en esas metáforas que a él salían tan lindas dice que si hay un lugar supongamos en tal iglesia los delincuentes los criminales que encuentran asilo y no los puede agarrar la policía a partir de ahí ya el juego se terminó o sea nunca los vas a agarrar bueno si hay digamos un tema que tenés que dejar de lado y no hay asociación porque otra cosa es las resistencias que puede obviamente tener que tenemos cualquiera para analizar para asociar libremente de hecho como bien decía Fer Enchi que en estas cosas era un genio las percepciones que tenía él decía algo así como que de verdad cuando uno puede asociar libremente se termina el análisis porque quiere decir que ha horadado tanto a la figura superyóica que ya digamos ya está más o menos en parte del psicoanálisis el efecto del análisis tiene mucho que ver con con deshacerse del superyóo Jorge entonces me quedaba pensando en has lanzado una serie de ideas bastante potentes en esta me queda muy claro la posición del analista desde esta parte de descifrador de enigmas y sobre todo lo diría yo en esa posición de descifrador de enigmas una posición o es habitante de la incertidumbre y devuelvo la pregunta que tú lanzabas con tu tema ¿por qué queremos esa posición? o sea en esta pregunta ¿por qué adentrarnos paciente tras paciente en eso de si voy o no a descifrar esto y que es muy fácil para algunos otros bueno no me gustaría decirlo así fácil pero que es otra posición para otros dispositivos clínicos saberse con un dispositivo como por ejemplo la psicología aplicada ¿no? voy a aplicar un dispositivo que ya conozco que ya sé y a si viene un trastorno tal ya tengo herramientas para trabajar con tal ¿sí? ¿por qué? claro y tengo este procedimiento y digamos tengo que proponer esto claro y tengo que evaluar esto claro es muy 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 diferente a una posición de incertidumbre que es en la que nos colocas o estamos colocados como analistas ¿no? además la palabra incertidumbre que tú has nombrado me parece que es clave es absolutamente clave porque tiene que ver digamos para ser para poder ubicar porque no sé digamos viste analista y ser y el verbo ser ahí hay un tema un poco complejo ¿no? pero para estar ubicado en esa posición del descifrador de enigmas el mayor obstáculo es el narcisismo o sea es justamente ampararse en el saber cuando en lo que te lanzás si es que te lanzás si es que te animás a lanzarte es una experiencia de verdad no es una experiencia de saber yo creo que al analista le cabe perfectamente esa bellísima expresión de la adopta ignorancia ¿no? una expresión que si que si que si vos querés está digamos en la en la genealogía o yo la meto no sé si está está en la yo la meto en la genealogía de él solo sé que no sé nada socrático claro ¿no? de esa posición de no es que simplemente no sé nada sino que que le di las suficientes vueltas como para no ilusionarme no ser un iluso del saber no creer que ya tengo un saber que que me permite digamos anticipar y digamos una solución a ese enigma vamos a decir cada enigma que nos trae cada analizante es absolutamente singular y nada no digo que lo que sabemos no nos sirve eso es importante pero lo que sí digo claro lo que y tampoco digo no estudiemos porque justamente es la adopta ignorancia lo que estoy diciendo y siempre soy muy cuidadoso con las palabras cuando digo cuando me meto en estas cosas es que nada de lo que sabemos garantiza que vamos a encontrar esta vez la solución y además hay otra trampa narcisista que es muy interesante mira Juan que es y digamos nosotros lanzamos un dispositivo y acá viene parte de esto que te digo del de cómo hay que curtir el narcisismo para estar en la posición de analista lanzamos un dispositivo en que la solución del enigma no necesariamente va a venir de nosotros puede tranquilamente venir el analizante y si nosotros si nos sentimos enojados porque yo no encontré la solución sino que la buena interpretación la encontró el analizante bueno yo diga sigamos curtiendo el narcisismo porque vamos a funcionar mejor como analistas si nos olvidamos del tema de la propiedad intelectual y si no es más yo diría al contrario sintámonos felices de que generamos un juego en el que no importa o sea no importa de dónde sale la solución o sale mira acá incluso la solución tiene es una palabra que tiene en sus memores pero salen las frases que cambian algo porque de alguna manera un análisis me parece que tiene que ver con eso con que a lo largo de un análisis hay algunas frases muchas veces no sabemos cuáles a veces creemos que sabemos a veces intuimos pero muchas veces digamos es más yo no confío yo personalmente no confío mucho en esos análisis en esos relatos análisis en que todo está explicado me parece ser que la analista puede explicar exactamente a partir de qué intervenciones se produjeron qué cambios qué sé yo a mí me parece a mí en mi experiencia y en la de mis amigos cuando compartimos clínicas o con la gente que supervisa es más es más como más bueno tomando tu palabra ¿no? es más incierto sabemos que ese cambio entre otras cosas porque en la vida de las personas pasan muchas cosas que se analizan pero además pasan cosas pero entre otras cosas el análisis fue el catalizador de ese cambio ahora exactamente que excepto a veces que algo parece ser que produjo un efecto muy fuerte qué sé yo que eso a veces está muy lindo cuando sucede pero pero digamos recuerdo como tantas cosas de ese gran analista que era Willy que digo muchas veces me inspira cuando él dice algo así no me acuerdo exactamente ¿no? que ¿cómo era que lo decía? algo así como ¿cuántas veces se había equivocado por querer ser inteligente? y me pensé que eso es muy de lo como yo entiendo la posición del analista me pensé que digamos justamente uno como analista no tiene no es el vivo no es el inteligente el pillo no sé bien cómo eso se diría en México ¿no? pero no es el que dice la frase no es el sabio o sea olvidate para mí el analista no es el sabio es el que opera más o mucho desde la pregunta y mucho desde el no saber de creándose vacío del no saber y no bueno vamos podemos también podríamos decir yendo directamente al al nacimiento del psicoanálisis a a cómo cómo esto cómo arranca esta historia no somos el hipnotizador ¿no? no somos el que el que el que digamos ejerce la sugestión sobre el otro ¿sí? si pensamos en en otras en otras terapias ¿no? ¿qué forma toma muchas veces este enigma que nos plantean ¿no? no digo que siempre pero es una forma bastante común ¿no? pero yo quiero A pero todo el tiempo hago B ¿cómo puede ser? dígame ¿cómo puede ser? que si yo quiero A todo el tiempo hago B ¿sí? y por ahí desde otras de otras maneras de de pensar al sujeto de pensar la terapia uno podría decir bueno veamos que que fallas hubo en el aprendizaje de esta persona que hace lo que no quiere hacer claro pero acá también digamos en desde la experiencia de análisis pisamos un terreno más incierto porque nosotros pensaríamos distinto pensaríamos y a lo mejor quiere B aunque él cree que quiere A o sea al menos lo dejaría y esto también me parece importante esto me parece muy del deseo del analista que esto que poder dejar en suspenso el saber es decir porque tampoco yo confiaría en alguien que diga desde la primera sesión A quiere B no lo sé no es una fórmula no es una fórmula aplicada justamente otra vez claro otra vez sería no es la aplicación de un saber siempre que dice que quiere A y quiere B quiere B siempre que dice que quiere A y hace B no digamos por suerte uno abre un juego mucho más amplio mucho más interesante ¿no? donde hay digamos yo no no compraría la fórmula de Lacan ¿no? que es no comprender porque me parece que me parece complejo renunciar a comprender me parece que es como una especie de para mí es una especie de claudicación intelectual pero si estaría totalmente de acuerdo si lo daría en términos menos extremos si dijéramos nunca nos apuremos a comprender ¿no? me parece que como analista uno no solamente nunca se apura a comprender sino que está dispuesto a revisar la manera en que pensó las cosas infinidad de veces o sea lo que parece muy claro en determinado momento después puede ser que ah no mira no era así o sea como tiene algo que ver con no enamorarse de las teorías que uno hace suponete no sobre el caso ¿no? que es un poco de su propia teoría y no entonces no empezar a forzar las interpretaciones o al analizante para que encajen en una teoría que uno se armó que por ahí puede ser linda ¿no? puede 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 haber sido estratégica en determinado momento y haber servido en determinado momento la escucha pero uno siempre tiene que estar dispuesto me parece en esa posición de analista a ser interpelado en su saber y en su posición que esto es algo que perdón Ceci dime si no iba a ser que iba a ser incluso un énfasis en lo que habías incluso dicho al inicio ¿no? que ibas a hablar justamente desde tu posición a partir de todo un entramado de situaciones este que tienen que ver con el recorrido que tienes y que seguramente si esta charla la hubieses tenido tres, cuatro años antes podías hablar desde otro lugar ¿no? y si posiblemente te invitamos en tres, cuatro años después habría otra otras miles de posibilidades surgidas en esos otros tres, cuatro años ¿no? y te diría sí y te diría y felizmente porque tenemos la suerte de estar en una de hacer una actividad que además de tener algo muy bello ¿no? porque realmente hacemos una actividad que es muy bella pero además tenemos la inmensa suerte de que hasta el día que nos muramos vamos a seguir aprendiendo porque nunca uno sabe lo suficiente en esto digamos todo el tiempo podés empezar a ver las cosas de otro modo podés aprender ahora no sé cuál es la experiencia de ustedes ¿no? pero a mí una de las cosas que las que tuve que curtirme pero creo que lo voy a pasar a muchísima gente ¿no? son cosas de este estilo ¿no? uno está en una sesión con un paciente y de golpe se abre a alguna sesión de esas que no son todas por supuesto ¿no? en las que no sé algo empieza a verse de otro modo y sobre todo uno siente que el analizante empieza a abrir hacia algo digamos que que estaba muy cerrado digamos que estaba en una posición como muy quejosa o muy sufriente y de golpe se abre algo nuevo y entonces uno me pasaba uno esperaba que entonces a la sesión siguiente bueno va a venir como en la continuación de la sesión y por ahí volvimos que todo cambio es muy sinuoso ¿no? y no hay cambios así esos que uno a veces soñaría que uno quisiera como una especie de ascenso permanente hacia digamos la felicidad o hacia el bien bueno ese es otro punto ¿no? muy interesante y en el cual creo que hay que curtirse y generalmente eso uno se curte en la experiencia como analista pero también en una medida importante en su propia experiencia de análisis ¿no? que obviamente las dos cosas están bastante interrelacionadas que es este y acá esto también creo que nos diferencia de otro tipo de maneras de de concebir las las psicoterapias que es que digamos entender que el campo del deseo que que es algo digamos que está muy presente en la experiencia del análisis no coincide con el bien digamos como analistas no somos los guardianes del bien del sujeto que nos consulta hoy acá estoy usando sujeto en un sentido digamos más laxo la palabra ¿no? ¿se escucha o tampoco? sí, sí sí ahora sí escuché algo están ahí están con todo ¿no? digamos poder a veces me ha pasado supuestamente en general en la vida en las supervisiones ¿no? que una lista que se puede tentar en la vertiente de proteger al paciente ese es otro punto ¿no? yo creo que para ser analista tienes que estar dispuesto a aceptar cierto riesgo digamos cierto riesgo y acompañar a nuestros analizantes en momentos en que asumen cierto riesgo si no eres capaz de de soportar tránsitos riesgosos me parece que se te va a complicar estar en una posición de analista porque ser analista es acompañar a alguien en un tránsito que va a ser riesgoso porque a menos como yo lo entiendo obviamente ¿no? porque como el análisis tiene que ver con poder despejar el camino del propio deseo ese es el camino de las no garantías y es el camino de los riesgos si queremos proteger a nuestros pacientes o si queremos mantenerlos en la senda del bien estamos trabajando más para el lado de la neurosis que para el lado del camino del análisis pero eso digamos esto que estoy diciendo como mucho lo que estamos diciendo eso no te lo enseña ninguna universidad o sea ni ningún posgrado ni ningún diplomado ni ninguna maestría esto digamos se aprende si es que se aprende es el verbo que vamos a decir así ¿no? pero en todo caso no es un aprender académico se aprende en la vida a veces y sin duda digamos es lo que uno esperaría que es el aprendizaje o la experiencia del análisis ¿no? porque el análisis digamos en el caso al menos como yo entiendo que funciona cuando funciona que no siempre sucede ¿no? pero cuando funciona debiera llevarte a ti al que se analiza a poder ir más allá digamos de de que de estar todo el tiempo aferrado a las garantías que te dejan más tranquilo pero te alejan de la vida te alejan de la plenitud de la vida la plenitud no estoy diciendo que no haya falta ese tipo de pavadas estoy diciendo lo más plena posible lo más plena posible de acuerdo a tu a tu a tu deseo y a tus posibilidades y siempre negociando obviamente con esa cosa insondable pero no por ello menos existente que más o menos nombramos cuando llamamos realidad ¿no? Maestro me gustaría compartir de alguna manera lo que me sonó ahora que lo escucho y es que esta pregunta digamos de mi deseo como analista es una pregunta constante ¿no? es decir frente al analizante frente a la lectura frente digamos a como nos dirigimos a la vida ¿no? porque digamos si esa pregunta falta de alguna manera luego se podría incurrir a a posicionarnos desde otra perspectiva ¿no? por ejemplo me sonaba esto de tal vez buscar la virtud para el analizante ¿no? y entonces pues más bien nos estaríamos convirtiendo en un sacerdote ¿no? para tal cual para el paciente para el analizante ¿no? y digamos y estaríamos trabajando para la represión y no para el levantamiento de la represión sí 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 bueno también podríamos decir esto me lo sugiere lo que tú dices Sergio podríamos decir que ser analista es aceptar a Eros ¿no? es no cerrarle no temerle a Eros ¿no? porque de alguna manera es el que siempre arma el lío ¿no? y lo digo Eros digo Eros y no digo sexualidad a propósito lo digo Eros en el sentido más amplio donde casi les diría estoy resumiendo la vida y la muerte en esa palabra sí y tocó a un tema que yo he venido pensando y lo hemos comentado también Sergio y yo y lo conecto ahorita hablamos de este de este deseo y y y de esto que que también de alguna manera el análisis individual le ayuda a curtirse al analista pero también la lectura pero también su propia vida etcétera etcétera y que luego a veces este hemos lo hemos hablado Sergio y yo tocaba también el tema de la asociación libre como como la técnica fundamental del 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 dispositivo clínico que justamente ante esta falla de esta pregunta de qué deseo luego también se incurre en la en el romper la la técnica como tal ¿no? en general al menos de acá de este lado yo encuentro dificultad para asumir la asociación libre ya ya deje usted ceñirse o verse obligado a hacerlo porque así funciona el psicoanálisis no sino que hay una dificultad para posicionarse y aguantar lo que implica la asociación libre ¿no? estamos más bien casi siempre casi casi como demandados a responder a obturar esa angustia del 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 paciente ¿no? a cuidarlo en este ejercicio como más de protección que de despliegue de un análisis ¿no? y cortamos finalmente la posibilidad de análisis al momento de cortar la posibilidad de asociación libre que que viene siendo lo lo que lo que da arranque ¿no? a esa posibilidad de análisis pero hay lo has dicho de tal modo que me quedó esta duda si esa presión digamos de la protección la estás planteando del analizante del analista de la institución analítica de todos esos lados ¿de cuál lo estás planteando? la venía planteando del analista como que esa necesidad de protección y de no aguantar esa escucha que 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 se va a desplegar de la asociación libre ¿no? y que trata de rápido cerrar la posibilidad de despliegue claro mira el primero que lo vio esto clarísimo es mi querido Ferenci ¿no? fue el primero que dijo claramente que el saber era un problema para los psicoanalistas o sea que el saber era resistencial para los psicoanalistas o sea muchísimo muchísimo antes que Lacan Ferenci fue el primero que planteó que no que había que pensar no solo las resistencias del analizante sino que también y de una manera muy particular había que pensar las resistencias del lado del analista en eso te digo es súper interesante el planteo de Ferenci que nos lleva a su vez porque si alguien no si uno no puede soportar si uno necesita ampararse en el saber ¿no? o ampararse en el bien que eso sería por ese lado de proteger al analizante bueno está teniendo dificultades para ubicarse como lo que yo entendería que es analista por ahí ese es por ahí digamos desde cierta óptica a lo mejor hasta sea un buen terapeuta pero no va a llevar pero hay un problema con eso de ser un buen terapeuta y esto creo que es algo maravilloso de la experiencia del psicoanálisis ahora me estoy refiriendo no del psicoanálisis sino de lo que la historia del psicoanálisis en la historia del psicoanálisis un saber que está en general ¿no? que es la pulsión nosotros podemos ignorar la pulsión podemos querer desconocerla podemos querer normalizarla pero la pulsión no va a ceder o sea que desde las buenas intenciones tenemos un enemigo muy poderoso que es la pulsión o sea digamos y de este caso cuando digo enemigo lo digo enemigo en el sentido si tú te pones del lado de hacer valer digamos el bien por sobre todo esa idea del bien por sobre todo digo yo diría también lo podríamos plantear exactamente al revés y decir que la pulsión es nuestro gran aliado ¿no? porque es esa fuerza que no le va a permitir al analizante quedarse tranquilo que lo va a inquietar hasta que llegue a una mutación subjetiva que es lo que buscamos ¿no? de alguna manera buscamos que pueda ser algo bello con la pulsión algo algo digamos distinto de lo que venía haciendo pero aceptando digamos pero abriendo las puertas a la pulsión no intentando ponerle un dique que la frene sino encontrándole caminos que la hagan bella que la hagan vivible qué qué bonita forma de decirlo porque finalmente incluso es la posibilidad de nosotros también no perder ese asombro y esa sorpresa de lo que puede construir un análisis aunque no salga de nosotros ¿no? en el sentido de de lo que mencionaba incluso anteriormente ¿no? que a veces el paciente llega a este a esta transformación a esta mutación subjetiva por él mismo y y justamente abandonando esta parte narcisista del analista es dejarse sorprender también por eso ¿no? yo les digo a mis alumnos en ese sentido también nuestra posición nuestro nuestra labor nuestra nuestra elección por decirlo de alguna manera de de vida implica como a veces aprende uno o se trastoca uno por eso que el paciente dice construye y demás ¿no? o sea no estamos exentos justamente de que también salgamos transformados de un análisis ¿no? y no precisamente en la posición de de analizante bueno pero eso es muy bello lo que decís y realmente creo que eso habla de una posición de analista si un analista digamos no se siente feliz de ser transmutado en un análisis de aprender de ser tocado creo que están problemas creo que están problemas y y esto que vamos diciendo me puede llevar a son todos modos distintos de ir llegando a un núcleo ¿no? el deseo del analista no es el deseo de normalizar a nadie o sea mientras que hay hay psicoterapias que de alguna manera intentan digamos normalizar no intentan proponer un modelo o proponen un modelo digamos de lo que debe ser el camino del análisis es exactamente al revés es como que cada sujeto pueda llegar a su propia anormalidad que es su singularidad ¿no? porque lo que te hace singular no es lo que te normaliza sino aquello donde justamente te distingues y y que además es lo que te habita porque no es tan bien porque uno quiera no sé por ser original digamos porque también la pose de la originalidad puede ser todo puede ser una pose no no se trata de verdad de de verdad llegar a a tu propia singularidad ¿no? a que puedas jugar el mejor juego posible pero con tus cartas y tus cartas son las que las que tú tienes las que las que hasta en cierto sentido no elegiste ¿no? lo que elegiste es en qué juego haces con esas cartas hasta cierto punto miren ustedes saben que hay un momento en que Freud casi se desmaya como vieron que cada tanto tenía esos momentos fuertes en que se desvanecía que es cuando sus discípulos le regalan una medalla que tiene la imagen de Edipo descifrando el enigma de Edipo ante el esfinge y tiene unos versos de Sófocles que voy a citar mal obviamente pero que dice algo así como a quien fue varón tan poderoso y descifró los enigmas o sea que esta idea digamos de del analista descifrador de enigmas ya estaba en Freud que antes de ser analista había soñado por eso casi se desmaya que le regalaban una medalla que tenía esa frase ese verso que locura que rara es la vida gente le parece que le demos lugar a ver si hay preguntas de la gente que está si es que hay no es para obligar a nadie pero si es que hay claro claro bueno como bien lo indica el maestro Reiter ahora damos pies si hay alguna pregunta o demás que lo puedan hacer acá en los comentarios acá ya nos dejan algunas me gustaría hacer hincapié en esto último que habla maestro respecto a la particularidad de cada individuo que se presenta en análisis y a mí me resuena también la pregunta que hace Juan al decir bueno y esa particularidad de transformación también está en el analista entonces me quedo pensando en esta ambición luego de la institución psicoanalítica de manera general sin señalar alguna en particular de tal vez tratar de normalizar también este aspecto de la formación o del modo de ser de un analista que finalmente a mí me resuena porque lo que usted ha venido hablando es de digamos de encontrar y si no de encontrar de formular una forma digamos de poder practicar el análisis entonces la duda que a mí me gustaría compartir este ¿cómo piensa usted la enseñanza y este deseo de ser analista? digamos la formación y el deseo de ser analista mira yo creo que hay una tensión que creo que es inevitable así no creo que tenga resolución sino que hay que lidiar con eso entre la institucionalización del análisis y la vida del psicoanálisis o sea hay algo en la institucionalización del análisis como posiblemente en toda institucionalización que atenta contra el mensaje que supuestamente porta y que en alguna medida porta pero digamos si bien a mí me cuesta mucho el tema de las instituciones yo digamos no me llevo mal pero debo decir que tampoco preferiría un mundo sin instituciones o sea me parece que cumple su función no es el lugar que a mí me toca por cómo es mi forma de ser porque me parece que hay algo de lo particular del psicoanálisis que resiste toda institucionalización pero por otra parte nosotros tres no estaríamos acá hablando si Freud no hubiese inventado la IPA y si Lacan no hubiese inventado la escuela digamos entonces por eso digo creas una tensión que es inevitable y mira y eso Sergio plantea cuestiones súper muy interesantes ¿no? por ejemplo ¿cómo es posible el análisis del candidato analista con un analista que a su vez va a ser su evaluador? digamos hasta me pregunto hasta en qué medida es posible ¿no? cuando se juntan las dos cosas porque hasta cierto punto están en contradicción pero bueno en parte ser analista es todo el tiempo estar expuesto a la contradicción ¿no? y bueno finalmente yo creo que vamos a decir el análisis sucede en algún momento sucede tampoco creo que uno sea analista ni todo el tiempo ni con todos los analizantes pero sí creo que si por y esto a veces las instituciones lo fomentan por las mejores razones acá volvemos al tema de las trampas del bien pero si estás muy aferrado al saber digamos es muy probable que eso se convierta en un obstáculo a la hora de poder operar como analista o estar expuesto todo el tiempo a la falla del saber no sé si te respondí con esto Sergio pero es lo que se me ocurre por ahora al menos sí 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 muchas gracias de alguna manera me hace sentido y me gusta de cualquier manera el analista trabaja con eso con la contradicción y digamos es es al igual que la pregunta algo que constantemente tiene que estar en discusión es decir si no se habla al respecto si no si no se piensa al respecto digamos también caemos en esa trampa que hablaba hace un momento respecto a hacer aliados de la represión de alguna manera de la mano de la institución por acá hay una pregunta de León Sierra Páez que le comparto con gusto dice y entonces el conocimiento del analizante de aspectos de su vida es una barrera para el análisis así de ortodoxo y abajo si el conocimiento bueno claro o sea sí lo que por eso de lo que decíamos de la importancia de la asociación libre ¿no? porque justamente asociar libremente es invitar a alguien a que rompa la las las coacciones del sentido y que empiece a vieron que a veces se lo plantea se usa en nuestro medio el término saber inconsciente ¿no? como que convocamos el saber inconsciente del analizante yo últimamente tiendo a pensar un poco distinto tiendo a pensar que cuando invitamos a asociar libremente lo que estamos haciendo es convocar a los discursos que nos habitan no es tanto un saber me parece que no es tanto un saber del sujeto sino es como fíjense que la estructura es simple la asociación libre pero es muy potente porque lo que se pide justamente es que no ejerzamos una censura crítica sobre lo que decimos ¿no? que digamos con libertad en la medida que podamos todo lo digamos justamente y a qué invita a lo sin sentido ¿no? dígalo aunque le parezca que es absurdo y a lo vergonzoso ¿no? dígalo aunque le dé vergüenza entonces todas esas son herramientas yendo a la pregunta de León para ir más allá de la representación que el yo se hace a sí mismo ¿no? de alguna manera en todo análisis que funcione viene alguien diciendo diciéndonos yo soy tal y de alguna manera si el proceso avanza va a pasar el momento en que va a decir yo no era el que creía ser y tal y se avanza un poquito más digamos y qué sé yo no sé muy bien quién soy o sea sé quién soy hoy pero tal vez mañana lo piense de otro modo porque digamos ojo las trampas las trampas del ideal no terminan nunca ni siquiera fue el fin de análisis lo que sí me parece que cambia fue el fin de análisis es que uno sabe que esas trampas pueden estar siempre ahí jugando claro y que tal vez en ese no sé sea precisamente el inicio de un análisis ¿no? tal vez bueno es que volvemos a donde arrancamos ¿no? al enigma cuando alguien de más va a pedirle algo que no sabe muy bien qué es a un psicoanalista ya se metió un no sé porque por más certezas que tenga hay algo que no logra resolver y dice no sé por qué pero caigo otra vez en la misma estupidez y otra vez caigo y no sé ya algo de eso digamos está pasando para que se lance el proceso o no sé o me pasa esto todos los médicos voy a todos los médicos ninguno me dice qué es y todos me dicen que no lo explica la medicina bueno dígame usted a ver qué es esto o sea se metió a algo que no tiene sentido o que rompe digamos la completud del sentido eso último me gusta ¿no? este es algo que de alguna manera irrumpe con vamos con lo apolineo apolineo perdón nichano ¿no? esta parte del orden natural de las cosas y se introduce algo que que de alguna manera no encaja dentro de ese orden y ahí es donde el despliegue de la asociación libre permite o posibilita nuevas posiciones descentraliza un poco esa función yoica ¿no? de integración de totalmente claro bueno ahí se mete ahí podríamos nombrar lo mismo con otro dios ¿no? se mete Dionisio ya que hablaste de Apolo exacto Dionisio mete eso y por ahí el analizante viene y te dice sacame a Dionisio de acá yo estaba bien o sea me están rompiendo las pelotas me molesta y desde ciertas posiciones teórico terapéuticas dirían bueno vamos a declarar la batalla a Dionisio uno como analista no se lo va a decir al analizante en la primera vez porque no serviría porque digamos estarías hablando algo que ni sabe pero uno sabe que no vamos a ver cómo le damos lugar a Dionisio exacto no cómo lo vamos a echar sino vamos a ver cómo lo incorporamos porque aunque le podríamos decir analizante aunque vos creas que eso no sos vos ese es el corazón de lo más tuyo aunque al mismo tiempo sea ajeno y le podríamos anticipar muchas veces digamos tu vida no tendría sentido aunque tú crees que ese es el sin sentido es exactamente al revés tu vida no tendría sentido sin eso que quieres expulsar así es darle lugar a Dionisio y posicionarse frente a eso además este bien por ahí hay vieron que hay una parte del psicoanálisis al menos a mi juicio ¿no? que cae en una posición como tú dices Juan muy apolínea donde hay textos o veo o leo textos o veo charlas que se yo donde parecería ser que la función a veces esto parece como acotar el goce y como si la función del análisis fuese acotar todo exceso una vida sin exceso bueno yo les digo yo no quiero esa vida o sea yo sí obviamente quiero una vida donde el exceso no te destruya pero no una vida donde nunca haya un exceso eso me parece una vida muy o sea excesivamente apolínea eso solo hay una canción ¿no? recuérdame el autor Sergio que te encanta tome pastillas para no soñar pues ¿no? ah aquí claro claro y que cae en otro exceso tal vez ¿no maestro? excesivamente aburrida exacto y un exceso el exceso del bien es tremendo porque porque eso pulsional que vas a querer expulsar como bien se sabe en la experiencia en el CID va a volver pero peor no va a volver mejor sí porque insiste finalmente ¿no? es su trabajo su trabajo es insistir tenemos maestro otra pregunta por ahí dice tengo una pregunta ¿cómo se presenta esa mediación por la palabra? ¿quién es el que habla en la sesión analítica? oh qué linda pregunta ¿no? y yo diría que en la sesión analítica es donde eh pseudo candango mira yo creo que en la sesión analítica es donde menos importa la propiedad de la palabra o sea es que realmente creo que la pregunta es como muy yoica o sea preguntarse quién habla como quién es el autor no sé es muy yoico lo cual en otras instancias puede tener su importancia no digo que nunca pero en la sesión del análisis yo diría que un poco lo que decíamos antes ¿quién hace la interpretación? no importa si es el analista o el analizante a veces no les pasa a ustedes que el que el analizante dice me quedé pensando en lo que me dijiste la vez pasada y uno no lo dijo pero jamás a mí se me ocurriría decirle no, pará, pará yo no dije eso porque no importa o sea ¿qué importa si lo dije? no importa o sea lo importante es que eso le permite seguir el juego me parece que uno como analista lo que quiere es que el juego siga no quien tiene razón no a veces no sé si a ustedes ha pasado ¿no? me han contado amigos o analizantes de análisis en que un analista se ponía a discutir teoría con su paciente su paciente obviamente psicoanalista para mí puede ser que en un momento se te chispotee pero si se vuelve algo muy constante para mí ahí ya se perdió el camino del análisis o sea no es esos mismos dos personas después van a su institución y que discutan lo que quieran pero en el campo mientras estamos en la experiencia del análisis no tiene sentido o sea cuando uno está como analista digo después insisto después vas a charlar a tu institución y no sé y peleate estás perfecto pero como analista uno no tiene que tener razón no quiere tener razón no importa es más hasta puede disfrutar de darse cuenta que no tenía razón porque hay bien esto que vos nombraste Juan que a mí me parece que si está ausente en una experiencia de análisis algo no está funcionando bien que es la sorpresa para mí un análisis es clave que haya sorpresa me parece que si no hay nunca sorpresa al menos revisemos qué está pasando que todo está que todo transcurre sin que nada irrumpa sin que nada descoloque sin que nada cambie el modo de ver las cosas la sorpresa que aparezca no importa otra vez si aparece del lado el analizante o el analista pero que haya sorpresa me recordó esta pregunta algo que les comparto de mi propio análisis hace no mucho no muchas semanas me parece yo tengo mi análisis vía telefónica y en una sesión justamente yo no me di cuenta se cortó la llamada a los cinco minutos de haber iniciado y duré toda la sesión hablando y les juro que yo tuve una nunca me enteré hasta el final que ya se me hacía mucho silencio y funcionó exactamente yo ya después en otras sesiones lo estuvimos revisando pero es que yo tuve un diálogo con él no necesité la presencia por decirlo de alguna manera de esa voz pero le decía de cierta forma yo entendía que el silencio me incitaba a seguir o me pero no me enteré hasta hasta que ya se me hizo mucho silencio vaya como que el silencio se me hizo demasiado estás ahí ah se cortó y primero pensé bueno se acaba de cortar pero ya después que me comunico dice no se cortó a tal hora y prácticamente toda la sesión pero hubo un despliegue interesantísimo irrumpió algo ahí como lo que hemos estado hablando bueno ahí fue muy alevoso digamos fue muy evidente pero cuando alguien está en análisis ustedes lo deben haber visto infinidad de veces sigue dialogando con el analista entre sesiones exactamente después uno el analista no se entera hasta que llega la sesión pero el analizante sigue el diálogo sí porque realmente eso es indicio para mí de un análisis que está funcionando porque el analista se constituyó en ese lugar de su palabra digamos más allá de la presencia real en cada sesión exactamente se convirtió como en ese interlocutor privilegiado con el que uno sigue hablando digamos no todo el tiempo pero cada tanto digamos le está diciendo algo sí claro pero volviendo al punto cero para que eso sucediera en el origen tuvo que estar el deseo de ese analista de lanzar ese juego claro y posiblemente y yo agregaría el deseo del analista de saber que ese juego hasta cierto punto porque no es tan absoluto pero hasta cierto punto puede seguir funcionando sin que él esté ahí o sin que esté todo el tiempo digo es otro punto interesante esto de curtir el narcisismo ¿no? que el juego siga aunque uno no esté porque entonces lo que uno dice no digo que no sea importante pero no siempre hace falta claro entonces esa sesión tuya es un ejemplo buenísimo claro 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 sí por eso me vino hoy a colación justamente con esto ahí le da las gracias la misma persona que hizo la pregunta maestro gracias precisamente por eso preguntaba porque pienso que quien habla propiamente es el inconsciente lo que produce siempre es el inconsciente y no tanto así un habla del analista o el analizante estoy de acuerdo si es una manera de expresarlo tal cual no sé si tenemos alguna otra pregunta Sergio por ahí acá hay una pregunta acá les digo hay festejos como si hubiésemos ganado el mundial imagínense si ganamos ya se escucha ah mira justamente pseudo candango me iba a preguntar también el deseo del analista no es un deseo epistémico el de producir un conocimiento sobre el inconsciente ese bueno me parece que vieron esta frase que de Lacan que está buena que dice como que hay dos analistas no me acuerdo como lo dice Lacan pero que está en el consultorio y el que después quiere dar cuenta de eso que pasó en el consultorio entonces me parece que eso tiene que ver con ese otro lado del deseo del analista que por ahí tiene que ver con lo que nos reunió acá ahora digamos que es eso estamos tratando de dar cuenta de eso que pasa en la sesión sí claro en ese sentido sí hay un deseo de producir un discurso sí claro está cierto lo que dice pseudo candango bien y digamos es esta misma pregunta la que formuló produjo este espacio y que igualmente seguiremos hablando al respecto tanto de manera personal como continuando de alguna manera con estos encuentros porque porque bien insisto es una pregunta que se lleva constantemente es una pregunta que que nos hace reflexionar el día de hoy y que es necesario continuar reflexionando de alguna manera bien es que a mí me encanta me encanta la expresión deseo del analista que de verdad me parece un hallazgo increíble de Lacan porque me parece que lo que hace nombra que digamos en el motor de todo es un deseo no es un saber el saber después viene digamos acompañando ese deseo pero el saber obviamente es importante no estoy no es que le estoy sacando importancia pero pero sin ese motor ese saber se vuelve algo muerto como que pierde sentido ¿no? el saber del psicoanálisis aplicado no hace un análisis había una película se llamaba Moonford creo creo que se llamaba Moonford no estoy del todo seguro pero o algo muy parecido no es una gran no sé si es una gran película pero está buenísima para nosotros analistas porque es de un terapeuta que tiene una una posición yo diría muy analítica porque justamente tiene ese arte de lograr que el otro entre en esa búsqueda de la verdad a partir de su propia palabra que es como el gran digamos invento de Freud si ustedes quieren ¿no? esto de invertir la relación de saber ¿no? de de alguna manera decir yo no tengo el saber pero asocie que de alguna manera lo vamos a vamos a encontrar y en esa película le digo está buenísima porque en un momento descubren que no tenía títulos o sea no era psicólogo no era médico sin embargo tenía ese ese don tenía ese deseo que estaba seguramente detrás de ese don y la última escena es genial es el policía que lo está llevando detenido porque porque bueno porque es ejercicio ilegal de la psicología pero mientras lleva detenido le dice mire tengo un problema con mi mujer porque porque no tuviera títulos o sea que no tuviese el aval del saber no quitaba que él digamos tenía ese deseo de escucha y entonces generaba en el otro digamos el deseo de que le hablen vieron que pasa muchas veces a los que después terminamos siendo psicólogos nos pasa que ya antes de ser psicólogo la gente nos venía a contar cosas no porque había un deseo que era previo y que digamos que finalmente uno lo hace algo con ese deseo sí y que empuja de alguna manera este claro que dice que dice eso este yo me acuerdo hace poco que ha cambiado mucho esa respuesta pero es algo que constantemente preguntan ya sea alumnos familiares conocidos o lo que sea de por qué por qué estar ahí ahora la respuesta que doy es porque no hay otra cosa claro sí no me imagino claro es una pregunta que seguramente es inagotable y que le podríamos dar la que se me ocurre ahora así es súper simple porque me encanta porque me encanta digamos ese desafío de ver por dónde se desata este nudo por dónde se desata este nudo y produce algo distinto bueno ahí me vuelve otra asociación socrática la mayéutica esto de parir mi amoralista de alguna manera creo que trata de parir otro sujeto ¿no? sí Juan de solo faltas tú ¿cómo? ¿cómo? solo faltas tú a la pregunta ¿por qué? ah ¿por qué? pues ya lo dijo Reiter ¿no? porque aunque es angustiante me seduce este el estar ahí ¿no? aunque es angustiante ¿por qué? porque efectivamente esa posición de incertidumbre me parece que que la vida se goza en el sentido más común ¿no? pero también se integra con esa con esa angustia ¿no? y se los digo porque porque justamente hemos hablado de esta posición de incertidumbre que dicha así parecería simple pero me parece que es lo más difícil para para un analista totalmente de acuerdo Juan vieron que los artistas de lo que se llaman las artes performáticas cantantes actores esa gente que enfrenta al público digamos que no es que pinta el cuadro y después lo ponen en la galería sino que dicen esto es algo que es muy común que cada vez que suben al escenario tienen esa tensión en el estómago tienen miedo y yo diría que es así yo cada vez que tengo una sesión tengo ese vértigo y me parece genial me parecería horrible perderlo porque si lo perdiera querría decir que ya convertí esto en una profesión y que y que perdió la vida me parece que mantener ese ese vértigo no diría que necesariamente que me lleve a angustiar porque sería exagerado pero pero si es ese es ese viste esa cosa del vértigo de podré o sea podré con esto hoy porque que haya podido ayer o anteayer no quiere decir no garantice que pueda hoy es más y hay veces que no entiendo nada y pasa la sesión y no entiendo nada digamos y a veces sí eso sucede es un riesgo y es algo que sucede y no es un riesgo que siempre se sortea a veces pasa que uno hay sesiones que no que a uno al menos uno no se sintió cómodo porque tampoco hay una simetría ahí no es que por eso esa sesión no le sirvió analizante o al revés una que a uno le pareció fantástica no sabemos ahí otra vez viene lo del no saber con el tiempo digamos no sabemos quiere decir que veremos qué efectos va produciendo lo mismo no los vamos a saber si no damos ese salto todos los efectos son a posteriori no no son garantizables que bueno luego leemos en los textos casos de éxito generalmente solo leemos los casos de éxito y uno genera un imaginario de que pareciera ser que todos los casos de ese analista que escribe en el libro son de éxito pero es un mundo de personas que pasan en la clínica es gente tal inteligente que siempre tiene una respuesta qué maravilla y qué chistoso maestro que así empezó el en vivo justo antes de entrar en vivo y demás la única duda que usted tenía era cómo iba a salir no exactamente bueno ahí va bueno pero quedé conforme yo creo que pudimos como yo siempre me quedo conforme cuando creo que relativamente lo que quería plantear lo pude plantear y tuve la sensación de que eso sucedió y además tuvimos diálogo y eso me gusta mucho no pues agradecerle maestro ya estamos este en tiempo para para ir cerrando así que si hay alguna otra alguna otra cuestión que tengan las personas que que hable ahora o que calle para siempre exactamente hay una pregunta interesante de este lado dice Seudo Candago acaso el analista goza con esa incertidumbre del enigma de la demanda del analizante y yo creo que sí que hay algo de de disfrutar ¿no? de 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 ese es ese vértigo como bueno el vértigo es todo un tema hay un texto increíble de Roger que lo ha sobre el vértigo ¿no? que tiene esa cosa que es atractiva pero también es un poquito de miedo yo creo que es un disfrute de ese estilo ¿no? algo que te atrae pero que también te da un poquito de de miedo pero que esa es la gracia digamos la gracia es bueno digamos que no está todo tan claro no es seguir un procedimiento donde seguir los pasos y se cumple sino que es como transitar una zona un poquito peligrosa y eso sí obviamente tiene un lado de de goce si quieren más dionisíaco que apolíneo igual es un dionisio muy tranqui ¿no? sí tampoco hay formas dionisíacas que van muchísimo más lejos y que lo encontramos en muchos lados ¿no? ahorita que lo estaba mencionando me ponía a pensar la gente que disfruta muchísimo por ejemplo subirse a algún juego mecánico ¿no? y sentir todo esa los que se tiran en paracaídas los que se tiran en paracaídas el que ve películas de terror y además dice que evidentemente le asusta pero lo pero lo termina disfrutando ¿no? ese es todo un temón ¿no? el tema del disfrute de las películas de terror sí el disfrute de lo horroroso o de lo o de lo que asusta sí pero bueno ahí está la magia del arte ¿no? de convertirlo en algo disfrutable exactamente pues bueno ya dimos tiempo más o menos de todos modos se queda colgado como sabemos la charla y pueden seguir los comentarios y de alguna manera también le podemos hacer llegar las preguntas a Jorge Reiter en otro momento por ahora Jorge te agradecemos enormemente que hayas aceptado la invitación estamos realmente teníamos la fortuna de haberte conocido en clases en la maestría de la autónoma de Zacatecas y bueno el hoy tenerte en este espacio de verdad que nos llena de alegría y además poder no solo escucharte sino charlar haciendo de este rato un rato bastante ameno ¿no? entonces agradecidos y sabes que acá están las puertas abiertas con Devenir y también en Durango ¿por qué no? ojalá que sí ojalá que alguna vez pueda estar por allí y no para mí un enorme placer compartir este rato con ustedes así que bueno hasta pronto y felicitaciones por los tres años la verdad que excelente muchas gracias invítenme al festejo de los seis perfecto está anotado nos vemos hasta luego hasta luego gracias a todos los que nos acompañan